Novena a San Judas Tadeo. Bienvenidos y bienvenidas a este tu canal Oraciones y Plegarias Poderosas. Esta es una novena a San Judas Tadeo. Reza esta novena, durante nueve días seguidos, para pedir un milagro imposible con mucha fe y confianza de que tu petición será cumplida. Nuestro Señor Jesucristo, ha querido resarcir en estos últimos tiempos, el honor que los hombres han negado por mucho tiempo al apóstol San Judas por sobrenombre Tadeo, pariente de Jesucristo y hermano de Santiago el Menor. El nombre de Judas, que en siríaco significa abundante, dulce, bueno, bienhechor, también se aplicó al apóstol Iscariote que vendió a su maestro. El dar a conocer y fomentar la devoción a este santo, hasta ahora tan olvidado, va encaminada esta novena a San Judas Tadeo, apóstol y pariente de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo de contrición, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, y ofrezco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados, y confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que me perdonaréis y me daréis la gracia para nunca más pecar. Amén. Oración a San Judas Tadeo para todos los días, oh gloriosísimo apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor que entrego a vuestro querido Maestro, en manos de sus enemigos, ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado, pero la Iglesia os honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Rogad por mí, que soy tan miserable, y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial a vos concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi ayuda, en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente, haga aquí cada una de sus suplicas especiales, y para que bendiga a Dios con vos y con todos los escogidos por toda la eternidad. Os prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honraros como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar vuestra devoción. Amén. Y a noveno poder de San Judas Tadeo dice San Marcos que los apóstoles de Jesús fueron y predicaron en todas partes cooperando con el Señor, y confirmando su doctrina con los milagros que la acompañaban. Al predicar San Judas Tadeo, el Evangelio por las apartadas regiones de la Persia que le habían tocado en suerte, convirtió innumerables gentes a la fe, entre ellos a Gávaro, rey de Edesa, curado por San Judas en el cuerpo y en el alma, confundiendo a sus enemigos, magos e impostores, quitando el veneno mortal a las serpientes que ningún daño pudieron hacer a nuestro santo. Con este milagroso poder de San Judas Tadeo parece que nuestro Señor ha querido en estos tiempos hacerlo revivir, sin duda, por el olvido en que los fieles le han tenido a causa de su nombre, común con el traidor de Jesucristo. San Judas Tadeo manifiesta su ayuda y protección especial, al socorrer a sus devotos en los casos en que toda esperanza humana parece fallar y por eso el pueblo fiel le aclama con el título de abogado especial de los casos, difíciles y desesperados, basta preguntar, para convencerse de que nuestro santo apóstol alcanza también a los que imploran su protección, todo género de gracias, aún las cosas insignificantes, a quien le profese particular devoción, y para obtenerlas acudir al mismo santo apóstol. Tión final para todos los días, oh Dios, que nos concediste la gracia de que llegásemos a conocer tu santo nombre, mediante la predicación de tu apóstol San Judas Tadeo, concédenos también que adelantemos en la virtud, por Jesucristo nuestro Señor, amén. ¡Gracias!